7 de septiembre ya es oficial el uso de la criptomoneda bitcoin en el salvador le mostraremos cómo instalar la aplicación chivo wallet para que pueda realizar o recibir pagos en bitcoin los requisitos son contar con un dispositivo inteligente con número activo dui vigente o no vigente o ya sea pasaporte salvadoreño iniciemos como primer paso ingresaremos al enlace que ha publicado la cuenta de chivo wallet en redes sociales damos clic al enlace y procedemos a descargar una vez que ya se descargó e instaló la chivo wallet abrimos la aplicación da clic en registrarme e ingresa su número telefónico al introducirlo recibirá un mensaje de texto con un código de verificación luego de ingresar el código recibido y seleccionar la opción persona proceda a registrar su número de dui y fecha de nacimiento cree un pin de seis dígitos es importante que no lo olvide porque este será el que usará para sus transacciones luego valide su información tomando una fotografía al derecho y al reverso de su dui asimismo anexando una selfie de usted al verificar la información automáticamente usted será acreedor de un bono de 30 dólares en bitcoin a fin de probar la funcionabilidad de la aplicación chivo wallet salimos a las calles en busca de un negocio donde podamos realizar pagos en bitcoin llegamos hasta la librería de don juan carlos donde aproximadamente hace ocho meses se reciben pagos en bitcoin sin embargo el primer día como moneda de curso legal en el salvador no ha podido recibir pagos con la criptomoneda debido a fallas que ha presentado la red durante todo el día de venido han venido tres clientes a preguntar pero cuando han querido ver la aplicación no puede ingresar porque creo que hay una falla no sé qué que pasa con la aplicación pero no han podido ingresar mucho menos descargar la aplicación veremos de que esto funcione y sea de agrado para todo el pueblo para toda la nación una de las formas más fáciles de recibir dólares por chivo wallet es a través del código qr selecciona el botón de recibir y luego especifica recibir en dólares o en bitcoin una vez especificada la información la aplicación le generará un código qr el cual mostrará a la persona quien le hará la transacción es decir quien le enviará dinero con imágenes de cristian jiménez cindy medina tvm el salvador